Viajeros, ¿queréis aprovechar hoy al máximo lo que es un día? Vamos a ver tres ciudades muy interesantes. Piseo, Abeiro y acabamos en Oporto. Así que preparados, vamos para allá. Música Acabamos ya de llegar a Viseu y vamos a acercarnos al casco antiguo porque nos han hablado muy bien de esta ciudad y sobre todo de su catedral. La catedral de Viseu es un punto ideal para iniciar la visita de la ciudad. Una de las características de Viseu es su granito negro que contrasta con las fachadas blancas. Música Música Dame tu cuerpo, dame tu corazón Tu cuerpo, dame tu corazón Te amo, dame tu corazón Y dame todo esto y te traigo el sol Dame tu cuerpo, dame tu corazón Tu cuerpo, dame tu corazón Te amo, dame tu corazón Y dame todo esto y te traigo el sol Un momento, dime qué estás haciendo No, no, no Os digo en Portugal, no vayáis a pensar que estoy en Venecia Me encuentro en Aveiro, ellos lo pronuncian Oveiro Es la ciudad, la Venecia portuguesa Mirad qué bonito y lo vamos a descubrir en Góndola Ahora viene el barco a buscarnos Bueno, pues ahí vamos en nuestra góndola Ahora nos encontramos en el barrio viejo denominado Beiramar Es donde se conservan las casas tradicionales y los almacenes de sal de la ría La ciudad cuenta con tres canales que se dividen En el norte podemos ver las casas viejas de los pescadores Y en el sur los edificios más históricos Pero, ¿sabíais que los canales han sido utilizados hasta hace muy poco para transportar sal y algas comestibles? Bueno, ellos no les llaman góndolas, son llamadas moliceiros Que es la góndola local La experiencia, la verdad que merece mucho la pena porque te haces una idea muy clara de todo lo que es Aveiro Y ahora nos han recomendado sobre todo esta zona para los pescaditos y la zona del marcal Bueno, hora de comer y vamos a venir hacia el Mercado Peise que se encuentra en el restaurante de la primera planta de lo que es el Mercado Tiene muy buenos reviews y vamos a comprar Chicos, al final ahí no había ya sitio porque estaba todo completo Pero hemos venido a otro sitio que también nos han hablado muy bien Que es la bodega Tipcauteiro Así que nada, vamos a elegir aquí Que tiene muy buena pita Todo lo que elegimos Hemos comido la verdad que muy muy bien y de precio sale muy bien porque con medias raciones es suficiente Bueno viajeros, ya estamos aquí en Oporto que es una ciudad muy romántica y muy bonita Y la mejor forma para verlo va a ser en ron desde las alturas Así que vamos a volar Y que contaros de Oporto Es una ciudad que cada vez nos fascina más Se puede decir que tiene todos los ingredientes necesarios Para convertirse en una de las ciudades europeas imprescindible para visitar Lo mejor de Oporto es mezclarse con sus gentes Pasear por sus calles empedradas O tomar un Oporto en sus bodegas al lado del río Duero Ese aspecto decadente, romántico y por qué no melancólico Te hace sentir algo especial que no siempre ocurre Ahora hemos cogido el tren turístico Cuesta 10 euros, 40, 45 minutos viendo lo más importante de Oporto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 y es preciosa, así que voy a hacer un especial para que lo conozcáis un poco la historia y todos los departamentos porque os va a costar mucho.